En más información, una villa medieval, concursos de cosplay, dance cover y talleres de doblaje son algunas de las actividades que se realizarán en la onceava edición de la Expo Solinary Beat 22, muestra que fue presentada este miércoles y que ya es una tradición del municipio de Atizapán de Zaragoza. Este año los videojuegos serán la temática principal del cartel, el cual incluye 125 actividades durante los días 29, 30 y 31 de julio en el Centro Municipal de Cultura y Arte, el CEMCA. Entre las actividades para Solinary Beat 22 se incluyen videojuegos que pretenden atrapar a sus seguidores con logo del género multijugador de arena, de batalla en línea y deporte electrónico. Se jugará la Copa Beat 22, un concurso de baile que tendrá para los ganadores premios en efectivo y reconocimientos. También se instalará el Museo Gamer que mostrará consolas de antaño, así como la Atari y el Nintendo. Bueno, es un evento muy innovador, como ustedes vieron trae muchos diferentes tipos obviamente de espectáculos, desde una batalla medieval, trae concurso de perros, trae muchas cosas, es un festival muy novedoso que ya se había implementado desde hace 11 años cuando estuve yo alcalde y que desgraciadamente no se le brindó el apoyo en los años subsecuentes. Pero hoy pues afortunadamente nuestros amigos han creído en nosotros, están dando un nuevo impulso y estoy seguro que con el apoyo y la difusión que ustedes puedan darlo va a ser un exitazo. Yo quiero que con este evento arranquemos precisamente ese proceso de difusión de la cultura, de los eventos, de la actividad, de la recreación familiar que mucha falta hace hoy en día y sobre todo después de dos años de haber estado encerrados en pandemia, que la gente pueda salir a disfrutar de espectáculos completamente blancos, que puede la gente disfrutar, pueden convivir y que no lleva ningún tinte ni partidista, ni político ni mucho menos, sino simplemente venir a disfrutar en la familia de algo transparente, sin costo y que hoy en día que hay tanto desempleo, la gente no tiene donde llevar a la familia a disfrutar, a distraerse, pues creo que va a ser un foro realmente importante que lo podamos aprovechar. Yo quiero darle la dimensión que tiene este Festival Solinari, que sé que se ha trabajado mucho y ellos han hecho un gran esfuerzo, han invertido precisamente en lograr crear toda esta organización, el hecho de invitar inclusive artistas y gente que se van a presentar de diferentes estados de la república, habla de la difusión que se está haciendo a esto y yo sí quisiera que obviamente estuviera apareciendo en las noticias en cartelera de muchos estados que vengan a visitarnos y que no sea nada más un evento local de Atizapán, sino que sea el Valle de México, que sea inclusive venga gente de Toluca, que venga gente de Catepec a disfrutar de este evento que estoy seguro que va a ser de renombre y que por la calidad de lo que se está presentando estoy seguro que les va a encantar. Amigos de Atizapán y de todas las zonas cercanas, acérquense a Solinari, porque recuerden que con Solinari y con el Ave Fénix no se juega. ¡Ave Fénix!